Bueno, se está invitando para la caminata que se denomina Ejercítate por tu salud. En conjunto con el GAT municipal y el proyecto Ecuador Ejercítate del Ministerio del Deporte, estamos realizando la caminata concientizando a la ciudadanía para que comencemos a ejercitarnos para combatir el sedentarismo y así comenzar a erradicar lo que es la hipertensión y la diabetes que estamos, y el sedentarismo sobre todo. Se inicia en la cancha de la San Vicente y llegamos hasta el Estadio Arturo Zabal. Van a hacer un recorrido de 5 kilómetros. Están todos invitados para las 8 de la mañana, que es donde se va a comenzar, se va a iniciar. No, no necesitamos, necesitamos solamente que lleguen allí. Estamos contando también con la policía, con el hospital, con el centro de salud, con los bomberos también y el GAT municipal. Como instructora del proyecto Ecuador Ejercítate, se les hace la cordial invitación para que vayan a la caminata, que será el día 27 de junio de este mes. La caminata se denomina Ejercítate por tu salud. Y están invitados todas las ciudadanías, sean niños, jóvenes, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores. Así que están todos invitados a la caminata organizada por el Ministerio del Deporte, en conjunto con el proyecto Ecuador Ejercítate y el GAT municipal. También se les invita a lo que es la bailoterapia, que son de lunes a viernes, en los distintos puntos. Aquí tenemos en Ocribil Bustamante de 5 a 6 y en la parrales iguales de 8 a 9 de la noche. Las ciudadanas que estén interesadas en tener lo que es el programa Ecuador Ejercítate, lo que quieran bailoterapia tienen que ir a lo que es el Monterímano y dirigirse a mí para poder contactarnos con ellos y ver si hay posibilidad de conseguir un horario que estén de acuerdo todos los participantes.